¡No vamos! ¡27 años después señores! ¡La universidad sigue siendo! ¡No estamos en la medicina! ¡Tenemos en la oficina! ¡Estar en la universidad es una cosa de locos! ¡No vamos a estar en la universidad! ¡Es una fiesta de morir! ¡Derecho de que alguien te cura! ¡No se alquina sin lugar a locura! ¡No voy a hacer contra trabajo! ¡Si me doy pato en centro a mi sonar! ¡No voy a hacer contra trabajo! ¡No voy a hacer contra trabajo! ¡No voy a hacer contra trabajo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!